¿Estás tramando algo? No. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué? No. Cuanto más estemos fuera, más peligro corremos. Dijo la asesina. Sabes, todo iría mejor si te animaras un poquito. ¿Pero a ti qué te pasa? Ha sido una mierda de verano. Ya, bueno. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué quieres decir? No sé, tú... Estás viva. Nadie más tiene que salir herido. Ojo por ojo y todo el mundo ciego. No te ofendas. No voy a hacerlo por venganza. Tengo que salvar a Max. ¿Todo esto por un chico? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Dejarlo como está? Se lo debo. Como he dicho... Una mierda de verano. Esta es la casa jaquete. Así que vive en una mansión hortera con su hortera familia en el culo del bosque. Menudo sitio. No, verás. Aquí vive su madre, creo. Yo nunca he estado, pero... Si buscamos respuestas, este es el mejor sitio para encontrarlas. A ver... ¿Cómo llegamos a la casa? No entiendo. ¿Cómo llegamos a la casa? Es una buena pregunta. Igual no podemos. No podemos. Oye, entiendo que Chris es tu amigo. Si hubiera otra forma, te lo diría. Claro. Sí. Laura. Chris es un buen hombre. Esto no va del bien contra el mal, Ryan. ¿Cómo puedes estar segura? Si dejo que la conciencia me frene, las cosas se van a poner mucho peor para todos. Créeme, si hay otra forma, yo me apunto. ¿A dónde vas? Has dicho que el tiempo apremia. Tiene que haber otra forma de entrar. ¡Te tengo! ¡Se viene abajo! ¡No! La madre, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Laura? El agua. Acecha tus pasos, pero del agua clara huirá. Sí. Dios mío, Laura. ¡Me cago en mi puta vida! Déjame ver. ¿Qué haces? Tranquila, mira. ¡Qué ojos más grandes tienes! ¡No, mierda! ¿Tengo los ojos amarillos? Define amarillo. Joder. No nos queda tiempo. ¡No! ¿Qué pasa? Eso creo. No me digas. Nadie ha estado aquí en años. ¿Has oído eso? Es ella. ¿Quién? La bruja de Hackett's Quarry. Nos está advirtiendo. O guiándonos. ¿Quién? ¡Gracias! 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 ¡Menudo sitio! ¡Joder! ¡Sata! ¡Gracias! Lo que me apetece ahora es comerme una hamburguesa. No sea rara. ¡Gracias! ¡Joder! ¡Qué alto! ¡Wow! ¿Tú crees, de verdad, que puede haber alguien aquí abajo? Eso, esta ruta se usa más de lo que creíamos. Queda mucho camino. Bueno... Bueno... ¿Dónde está la salida? Mira quién se está animando. Tío, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo entre melancólico y misterioso no encaja mucho con el rollo de... ¡Me encanta mi jefe! ¿Quieres decir que no encajo en tus estándares? No encajo en tus estándares. Sabes que no es eso. Llevo muchos años viniendo. Yo conozco el sitio y es un segundo hogar para mí, ¿sabes? Bueno... Hasta ahora. ¿Qué hay de tu amiga? ¿Kaelin se llama? Está embobada contigo. Sí... Es que... Es que le gustó mucho. Y a Dylan también. ¡Oh, modestia! Tu nombre es Ryland. No estoy presumiendo. Es lo que es. No es que lo escondan. Precisamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién... Te gusta más? No lo sé. Ninguno. Por aquí. Veo una luz. Ya... ¿Tú puedes... Quedarte aquí? Lo que prefieras. Has comido muchas espinacas. Bueno... ¿Entras tú primero en el túnel del terror o voy yo adelante? Tienes buena pinta. Tienes buena pinta. Tienes... Tienes해� con los deportes. Tienes... Tienes donar... Tienes que ir a buscar. Tr었습니다. la fiesta. Alcohol. De la ley seca. Son túneles de contrabando. Eso quiere decir que tiene unos 100 años. Estará bueno. ¿Bueno? Será vintage. Los Hackett eran contrabandistas. Encaja. Cuando la cantera cerró, se adaptaron. Vamos, ya lo hablaremos luego. ¿Será por aquí? Ni idea. Estoy totalmente perdido. Y yo. ¿Vamos? 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 El coche está hecho una mierda. Maravilloso. Si pudiera hacer aparecer un coche que funcionara, lo haría. Espera. Igual puedo. Vale. Se ha vuelto loca. Hay un desguace más adelante. Si buscamos un coche, puede que haya uno allí. Menuda fe tienes. Menuda fe tienes. Dylan, venga. Te necesito. Te necesitamos. Vale. Voy. Una vez más, Dylan se pone en peligro para salvar a sus colegas del curro. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? La furgoneta está bien, pero no es un tanque, Blíndaro. Pues... El edificio principal tiene sótano. Debería ser un sitio seguro. Vale. Abby, tú conmigo. Buena suerte. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada. Tenemos invitados abajo. No queremos mancharnos más las manos de sangre. Baja la voz. Bájala tú. Shhh. Por aquí, vamos. Es una destilería. Encaja con la época. Baja. 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 Daima. Esto es todo para los sistemas. Baja. Beces. Lo importante. Cuidado. Estoy bien. Viene de ahí delante. ¡Chico! ¡Eso es Ryan! Chico, ¿qué te ha pasado? ¿Qué? Mala idea. ¡Joder! Tienes que sacarme de aquí, en serio, tío. Con mira, eh. Está electrificada. Hay una caja, en un rincón. Creo que se manejan desde allí. Un tipo viejo. Un tipo viejo. En el bosque. Toco algo. ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás. Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos. Mamá. Es Kaylee. Está muerta. No. Los chicos la traen para acá. ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado. Bala de plata. Está muerta, mamá. No. Maldita sea. No. No, no. No, no. No, mi nieta, no. Mi única nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Maldito pedazo de mierda. Mi pequeña Kaylee. Yo te maldigo. ¿Qué le has hecho? ¿Te han mordido? ¿Está loca? Laura. ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Eh, mamá! ¡Llama a Bobby! ¡Eh! Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yeah, you say no, want to love you when the lights turn down. Are you teased? It'll please me so, want to touch you when the sun goes down. Sun goes down. Sun goes down. Sun goes down. Hola, otra vez. ¿Me echabas de menos? Con suerte. Me has traído más cartas. ¿Echamos un vistazo? La emperatriz. Mírala. Cuanto más alto, más dura será la caída. ¡Qué lástima! Criar a unos monstruos y que te terminen matando. Pero bueno, es lo que se merece. Los amantes. Hay armonía en la desavenencia motivada por la pasión fugaz. La sangre bombea. Casi se saborea. Y saborearla puede salvar la vida de alguien. ¿Qué? La rueda de la fortuna. ¿Qué es la fortuna sino una rueda que gira? A veces tienes que jugártela. Es curioso cómo funciona el karma. Siempre favorece a quien presta atención. Mírala bien. La rueda gira. Pero los más avispados sabrán dónde parará. El emperador. Autoridad, paternidad, la jerarquía está para abolirla. Los poderosos caerán y sus imperios con ellos. Que sangren, que se destruyan, que se pudran. ¿Detalles? Entonces elige el futuro que te gustaría ver. Y presta atención. Intenta encontrar la claridad en el caos. La rueda de la fortuna. Ve, tienes tiempo. Pero cuidado. Mucho cuidado. ¿Has estado allí? ¿En el desguace? No. Pero vi el cartel cuando vine. ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué sello más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera, y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... donde sea. Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. Así que... Ryan y Laura, ¿eh? Ay, madre. ¿Crees que siente algo por ella? Sí, saltaban chispas entre los dos. Ya, lo sé, pero no sabía si eran de enfado o de otro tipo. Creo que eran chispas sexuales. ¿Es verdad que tiene novio? Sí, pero Ryan es Ryan. Ya no importa. Ahora que se ha ido de aventuras con la señorita misteriosa. ¿Cómo voy a competir? Antes, en... La hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar algo? Queda el año que viene. Bueno, primero salgamos de esta. No es que importe mucho, al menos ya sabemos cuál es su tipo. Una persona segura. Heroica. Con un parche. ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo. Ahí. 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 Es un sensor de movimiento. Todo bien. Creo. Mira, ha vuelto el steampunk. Uy, ven. Por aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. Supongo que podemos ponernos cómodas. Preparar unas copas, ver la tele... ¿No? ¿Quieres parar de una vez? ¿Parar de qué? Déjalo. Deja de comportarte así. No tienes ninguna gracia. Uy, lo siento. Me llamo Abigail y soy literalmente incapaz de pasarlo bien porque me extirparon algo del cerebro cuando era pequeñita. Aunque todo se esté yendo a la mierda, tienes que ser el centro de atención. ¿Es que no te cansas? ¿Hay algo más debajo de esa fachada de mierda? A mí solo... He perdido mucho tiempo intentando averiguar cómo ser como tú. Y me he dado cuenta de que me necesitas para apoyarte. Necesitas público. ¿Y sabes qué? Yo ya me he cansado de ser tu público. Lo lamento mucho. Pero he de decir que has sido un público estupendo. Déjame. No. Abby. Yo te necesito. Y no quiero que te des cuenta de que tú no me necesitas a mí. Eres mi mejor amiga. Qué mierda de noche. Sí. Venga, dilo en voz alta. Vaya mierda, una mierda de noche. Suéltame. Calma, mamá. Suéltame, brujo. Te muelo la puta cabeza. Puta. Vamos a calmarnos todos. No puedes disparar a lo que no ves. Te tengo. Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee. Suéltame de una vez. No. No. ¿Qué os paréis? Constance. ¿Qué cojones está pasando aquí? Despierta Vamos Cariño, vamos, despierta Vamos, cielo Se ha ido Bobby Mamá ha muerto Hijo Basta ya Deja De protegerlos Travis ¡Gracias! ¡Gracias! Joder Vale Vale, duele mucho Ya, ni de coña Deja, ni de coña ¿Qué pasa? 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 No me hagas correr, cerdito ¿Qué pasa? No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón Tú eres el cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay osos por aquí? ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Todo el mundo quieto ahora mismo! ¡Ah! Dispara. Reviéntale la cara. ¿Sabes lo que le ha hecho a Kaylee? Y también ha matado a tu madre. ¡Espera! Te prometo que esto no te va a gustar ni un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya, ya, que duele, tío. Nunca me habían apuñalado. Déjame en paz. ¡Duele mucho, papá! ¡Laura! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Qué coño te ha pasado? Ya sabes, lo de todos los días. ¡Oh, Ryan! ¡Es muy grave! Lo siento mucho. Así de grave, ¿eh? Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Primero Max, ahora tú. No es tu culpa. No tenía por qué venir. No tendrías que haber venido. Tú no eres mi jefa. Lo siento. Tranquilo. Me estoy muriendo. Has perdido mucha sangre. Pero me curaré, ¿no? Pero... Espera. Tal vez... Tal vez sí. ¿Qué? ¿Qué? Ryan. Si dejas que... te... muerda. ¿Qué? Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Significa que me curaré. Sí. Pero también serás... Sí. Sí, lo sé. Lobo feroz. Sí. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está... luchando por salir. Si dejas que te muerda y te curas, tendrás... Tendré que matar a Chris. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Y la mía. Y la de Max. Y todos tus amigos. Dejar que me muerdas... y vivir para matar a Chris Hackett... o morir desangrado. Eso es. Sí. Tú decides... por ahora. ¿Lo hacemos o no? Hazlo. Vale. Aquí tienes, bien tierno. No, 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 no. ¡Vale, vale, vale! Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. ¡Joder! Tenemos que irnos. ¡Te tengo! ¡Joder! Yo... ¡Joder! Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. Vale. Nos han dejado el trabajo hecho, ¿eh? Intenta no hacer ruido. Ah, claro. ¿Algo por ahí? Nada. Tú busca. A ver. ¿Algo por ahí? ¿Algo por ahí? ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Somos carne de documental? No, cállate, vámonos. No, cállate, vámonos. No, cállate, vámonos. No, cállate, vámonos. No, cállate, vámonos.